... Desconocido el pedido de Claudio Bonadio sobre la situación personal de Cristina Fernández de Kirchner en la investigación de los cuadernos de Oscar Centeno. Ahora la pregunta es, ¿por qué Bonadio cree que Cristina tiene que estar presa? Lo responde tú, Nicolma. Bueno, presten atención a esto, porque la realidad es que cualquier persona puede estar en libertad hasta que tenga una condena. Cristina no tiene ninguna condena. Y lo que corresponde es que se haga un juicio y si en el juicio la declaran culpable, irá presa. Sin embargo, Bonadio dice, no, tiene que estar presa ahora. ¿Y por qué dice? Porque ella puede obstruir la investigación. Dice, es expresidenta y tiene vínculos. Es decir, que tiene relaciones con los que puede obstruir la causa. La verdad que los hechos que se investigan son de hace tres años. El más nuevo es de 2015. De manera que los vínculos para influir en una causa, alterar una causa, que además Bonadio tiene los cuadernos o la fotocopia de los cuadernos de hace seis meses, la verdad que parece poco razonable. Segundo, dice, le encontraron informes en el Calafate. Había unas carpetas en el Calafate, en el allanamiento, donde había informes sobre Odebrecht de Narváez. Son informes que le prepararon mientras ella era presidenta. Que te pide cualquier presidente, le dice al ministerio tal, necesito este informe de tal cosa, porque quiero ver cómo avanza, por ejemplo, la división del grupo Clarín, que recuerdan ustedes por la ley de radiodifusión, se había subdividido, bueno, cosas por el vestido. Bueno, de ahí saca la conclusión de que como ella tiene capacidad de hacer informes, puede hacer documentación para enturbiar la causa. Pero tenemos que volver atrás a la anterior placa. Pero lo más trascendente es este tercer punto, que es inédito. No ha ocurrido nunca en la historia. Dice, Cristina tiene influencia en los medios. ¿Qué clase de argumento es ese para meter a alguien preso? Además, ¿quién es un juez para decir si un medio es adicto? Porque dice, tiene medios adictos. En todo caso, ¿qué podría modificar frente a la justicia? Claro, efectivamente, tal cual. Frente a la justicia, digamos, ¿no? ¿Puede modificar algo frente a la opinión pública? Sí. Pero frente al hecho judicial que se investiga... Pero además son hechos de hace tres años como mínimo. Pero además, ¿el juez qué? ¿Evalúa cuáles son médicos, médicos, medios adictos y cuáles son medios enemigos? ¿Por qué utiliza una vara para evaluar medios como los grandes medios y otra vara para evaluar otros medios que pueden tener posiciones más cercanas a cosas que piensa Cristina Fernández? O ni siquiera eso, que tiene una posición independiente. Este tercer punto es una vergüenza, es algo muy, muy grave y que afecta la libertad de prensa. Y que además se traduce en una cosa concreta en nuestro caso, en nuestro medio, que es la prisión de Fabián de Sousa y de Cristóbal López. Es decir, se ponen a analizar el rol de los medios y cuál es más adicto y cuál es menos adicto y la verdad te meten preso por eso, por ser medio que no le chupa las medias al gobierno. Así que estos tres elementos son los tres inaceptables, no tienen la menor solidez y no hay ninguna razón para que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa. Pueden seguir adelante con la investigación, pueden llevarla a juicio, pueden condenarla en el juicio. Ella puede apelar y recién cuando ese juicio haya una doble instancia, fíjense que está sentado en el Senado hoy Carlos Menem, que está condenado por el caso de las armas. Y sin embargo se está esperando la apelación en la Cámara de Casación. Y eso es lo que corresponde, no lo que le hicieron a Debido en la Cámara de Diputados y no corresponde este pedido que acaba de hacer Bonadio. Gracias, Tuni.